Tú tienes derechos, derecho a expresar tus ideas, a estudiar en escuelas públicas, a tener seguridad y a ejercer responsablemente tu sexualidad. Todos, por el solo hecho de ser personas, tenemos derechos, no lo olvides. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace valer tus derechos. Gracias por ver el video.